¿Qué es la Ford F-250 Heavy Duty 6.7 diesel? Y estaba en Portugal tomando algo allí en una terraza, en una cafetería, y tremendo bicho, ahora lo vais a ver, un bicharraco de la hostia, la verdad, impresionante verlo en directo, la altura, no sé, 2.50 le calculo así a ojo de buen cubero, veréis las fotos con Juan Coto al lado, impresionante. ¿Qué es la Ford F-250 Heavy Duty 6.7 diesel? 750 caballos, 37, 13, 50, 20. No sé, 2.50 de alto por lo menos, enciende con el mando, nos acaba de encender el dueño con el mando. Vaya pedazo de bicho. El espejo está a 1.70 más o menos, a la altura de Juan, la parte de abajo del espejo. Este es el 19 de abril, y con elEO full y tiene lógica, dentro de no ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. 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 Gracias.